El Mundial con España siempre es un orgullo defender este escudo y este país para todos y encima a ver si podemos hacer grandes cosas. Para mí ir al Mundial con España es un sueño hecho realidad, aunque de pequeño nunca me esperaba esto, pero una vez que ya estamos aquí a intentar ganarlo. Pues para mí esto es un orgullo y es un sueño hecho realidad, porque para la gente de nuestra edad es lo máximo que se puede jugar en nuestra categoría y en nuestra edad. Es una motivación especial porque aparte de que le falta solo este Mundial, también para nosotros es un Mundial, es el mayor torneo que se puede jugar como jugador sub-17 y a ver si lo ganamos. Para nosotros es nuestro primer objetivo, también ganar el Mundial y poder hacer historia también. Realmente esto supone una motivación extra para nosotros, debido a que ya de por sí jugar un Mundial motiva, pero encima si nunca se ha conseguido intentaremos lograr ese objetivo. Siempre da gusto llevar a tu región a lo más alto y más siempre que somos tres, que trabajamos bastante gente en la selección de Murcia y da gusto representar tu región. Siempre es un orgullo poder representar a esta región, porque me he criado aquí, he nacido aquí y para mí es algo muy importante. Creo que poco a poco la región va teniendo importancia en el mundo del fútbol y gracias a gente como José Eda, Germán y todos los que quedan por venir, creo que estamos alzando el nombre. Realmente como murciano es un orgullo porque también representa a tu región y a intentar dejarla lo más alto posible. El objetivo, lo primero trabajar con humildad, sacrificio y poco a poco supongo que llegarán resultados. Lo primero el primer partido contra Argentina y a ganar y a coger confianza. El mayor objetivo es llevarnos el Mundial, que para eso estamos esta semana preparándolo y para afrontarlo lo mejor posible. Ganar el Mundial, lógicamente. ¡Gracias!